Sabemos que el espejo miente Sabemos que los ojos perforan la realidad ciegamente No creemos en nada que con la realidad nos confronte Un mar entre mil bloques En nuestro equipo jugamos al toque Busco alternativas con hechiceras y magias nativas Ella es de un reino perdido como el mío, la Atlántida Historias de ángeles con heridas como para levantar el infierno en la Biblia Climas de noción trágica, de proporción mágica Sabemos que el espejo miente Sabemos que los ojos perforan la realidad ciegamente No creemos en nada que con la realidad nos confronte Un mar entre mil bloques En nuestro equipo jugamos al toque A Dios se le recuerda por sus pecados Al diablo por sus milagros A la herida me consagro A la poesía que escribo cuando sangro Sabemos que el espejo miente Sabemos que los ojos perforan la realidad ciegamente No creemos en nada que con la realidad nos confronte Un mar entre mil bloques En nuestro equipo jugamos al toque Busco alternativas con hechiceras y magias nativas Ella es de un reino perdido como el mío, la Atlántida Historias de ángeles con heridas como para levantar el infierno en la Biblia Climax de noción trágica De proporción mágica A Dios se le recuerda por sus pecados Al diablo por sus milagros A la herida me consagro A la poesía que escribo cuando sangro Sabemos que el espejo miente Sabemos que los ojos perforan la realidad ciegamente Sabemos que el espejo miente Sabemos que los ojos perforan la realidad ciegamente No creemos en nada que con la realidad nos confronte Un mar entre mil bloques En nuestro equipo jugamos al toque Sabemos que el espejo miente Sabemos que los ojos perforan la realidad ciegamente No creemos en nada que con la realidad nos confronte Un mar entre mil bloques En nuestro equipo jugamos al toque Iglesia, sacerdotes, diácono Tiempo, flores, marchitas, abaco Entre tanto en el barro otro sábado Párpados, cárpatos, pantanos Sotanas, rezos en ayunas Máscaras y templos en nuestras llanuras Nacimos en un mundo frío en el que nada dura Me tapo los ojos para dejar de estar a oscuras Sabemos que el espejo miente Sabemos Sabemos que los ojos perforan la realidad ciegamente No creemos en nada que con la realidad nos confronte Un mar entre mil bloques En nuestro equipo jugamos al toque Por la carretera con la capucha Oyendo voces que nadie escucha Viendo cosas que nadie ve Creyendo en dogmas en los que ya nadie cree No creo que la muerte se acerque a mi O exista para hacerme sufrir Creo que todos nos acercamos a ella para recordarnos que vivir no se existe Como en Resident Evil Rodeados de zombies Como en Matrix Estamos aquí pero también allí El fuego puede dar frío, el hielo, calor La luna no es nada sin la tierra, la tierra sin el sol Leyendas del folclore, melancolías y dolor Solo es luz y el color Material de tu alrededor Busco alternativas con hechiceras y magias nativas Ella es un reino perdido como el mío La Atlántida, iglesia, sacerdotes, diácono Tiempo, flores, marchitas, abaco Entre tanto en el barro otro sábado Párpados, carpatos, pantanos Satana, rezos en ayunas Máscaras y templos en nuestras llanuras Nacimos en un mundo frío en el que nada duda Me tapo los ojos para dejar de estar oscuras Sabemos que el espejo miente Sabemos que los ojos perforan la realidad ciegamente No creemos en nada que con la realidad no confronte Un mar entre mil bloques, en nuestro equipo jugamos al toque Sabemos que el espejo miente Sabemos que los ojos perforan la realidad ciegamente No creemos en nada que con la realidad no confronte Un mar entre mil bloques, en nuestro equipo jugamos al toque Historias de ángeles con heridas como para levantar el infierno en la Biblia Climas de noción trágica, de proporción mágica A Dios se le recuerda por sus pecados Al diablo por sus milagros A la herida me consagro A la poesía que escribo cuando sagro Por la carretera con la capucha Oyendo voces que nadie escucha Viendo cosas que nadie ve Creyendo en tomas en los que ya nadie cree No creo que la muerte se acerque a mí o que exista pa' hacerme sufrir Creo que todos nos acercamos allá Para recordarnos que vivir no es existir Como en Resident Evil, rodeados de zombies como en Matrix Estamos aquí pero también allí Sabemos que el espejo miente Sabemos que los ojos perforan la realidad ciegamente No creemos en nada que con la realidad no confronte Un mar entre mil bloques En nuestro equipo jugamos al toque Sabemos que el espejo miente Sabemos que los ojos perforan la realidad ciegamente No creemos en nada que con la realidad no confronte Un mar entre mil bloques En nuestro equipo jugamos al toque El fuego puede dar frío, el hielo, calor La luna no es nada sin la tierra, la tierra sin el sol Leyendas del folclore, melancolías y dolor Solo el luz del color, material o de tu alrededor El fuego puede dar frío, el hielo, calor La luna no es nada sin la tierra, la tierra sin el sol Leyendas del folclore, melancolías y dolor Solo el luz del color, material o de tu alrededor Sabemos que el espejo miente Sabemos que los ojos perforan la realidad ciegamente No creemos en nada que con la realidad no confronte Un mar entre mil bloques En nuestro equipo jugamos al toque Sabemos que el espejo miente Sabemos que los ojos perforan la realidad ciegamente No creemos en nada que con la realidad no confronte Un mar entre mil bloques En nuestro equipo jugamos al toque Busco alternativas con hechiceras y magias nativas Ellas de un reino perdido como el mío o la Atlántida Historias de ángeles con heridas como para levantar el infierno en la Biblia Rimas de noción trágica de proporción mágica